La Policía Nacional detuvo a un joven mientras consumía sustancias alucinógenas en el Parque Don Carmelo de Valledupar. Encontramos en el Parque Don Carmelo, aquí el señor Doiver Mendoza se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas. Aquí estamos con nuestra policía en donde logramos la incautación de marihuana. Aquí como Secretario de Gobierno del municipio de Valledupar estamos buscando el cumplimiento del decreto expedido por el alcalde Ernesto Rosco que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos como Parque. Hoy vamos a hacer el procedimiento. Se logró la incautación y asimismo se establecerá la sanción respectiva, estableciendo y cumpliendo también la normatividad legal que es la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.